Sí, ¿cómo estás, Cristian? Buenos días. Así es. Nosotros estamos llevando adelante toda una incorporación de políticas socioambientales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y esto tiene que ver con justamente pensar que las juventudes son nuestros aliados principales en relación al cuidado del ambiente y sobre todo a la lucha contra el cambio climático. Por eso es que en esta materia hemos llevado Big Back a los canchones y allí en los canchones se están haciendo diferenciación de los residuos sólidos urbanos y se va a llevar al reciclatón solamente los residuos sólidos que tienen que ver con papel, con plástico, con cartón, que los chicos ya no usan en sus carrozas. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta actividad? El fortalecimiento es transversal, ¿no? Como política pública, nuestro gobernador Gerardo Morales y nuestra ministra Marina Sigarán siempre llevan adelante una articulación entre todo el gobierno, entre todo el Estado y otras empresas generadoras de residuos sólidos urbanos, pero también a nivel comunitario. Lo que nosotros necesitamos es que se entienda que los residuos sólidos urbanos son valorizables para algunas personas, ¿no? Como por ejemplo personas recuperadoras con las que trabaja la dirección. Aquellas personas que han estado en basurales a cielo abierto y que hoy se encuentran trabajando con alguna política pública direccionada por el Ministerio, incorporadas laboralmente a algunas de las instancias del Ministerio. Y los reciclatones siempre promocionan no solamente la inclusión social de estas personas, sino el fortalecimiento de la separación comunitaria que necesitamos nosotros, ¿no? Bien. Este reciclatón tiene un plus porque van a trabajar con los carroceros y además se les va a otorgar un puntaje a los chicos. Así es. Justamente con este fortalecimiento, con esta motivación que necesitamos, los chicos y chicas que estén realizando esta separación en sus canchones, la carroza va a tener un pequeño puntaje a causa de esta separación que van a realizar ellos. No está únicamente direccionado a los estudiantes, sino también a toda la comunidad. El día viernes pueden llegarse personas con algunos residuos. Sí, exactamente. Hemos abierto a la comunidad justamente porque siempre se nos pide esto. En cada reciclatón que es sumamente exitoso, llevan adelante, llevan las personas de la comunidad sus residuos que van juntando ya en sus casas y esta es una oportunidad para que ellos puedan, digamos, acercarse a la ciudad cultural de 9 a 13 horas y allí vamos a hacer algún ecocanje, ¿no? Si llevan alguna bolsa ecológica para que también fortalezcamos esto, ¿no? La necesidad de poder hacer uso de nuestras bolsas ecológicas y no ya las bolsas de plásticos. La población en general, ¿qué tipo de residuos puede acercar a la ciudad cultural? Cartón, papel, plástico, botellas, algunos residuos que tengan que ver con, por ejemplo, materiales plásticos en desuso, como fuentones, baldes, etc. ¿Esto tiene que estar separado o pueden llevarlo todo junto, no hay inconveniente? No, no, no. Los tienen que llevar y nosotros justamente tenemos un grupo de personas que se encargan de la clasificación allá en Ciudad Cultural. ¿Van a ser otros reciclatones en otras partes de la provincia o es en principio acá en Capital? Y en principio nosotros venimos realizando de forma territorial en San Pedro, en Perico, en Palpalá, en Tilcara, en Humahuaca, ¿no? Pero relacionado a la fiesta nacional de los estudiantes vamos a hacer distintas actividades que tienen que ver con puntos verdes en la fiesta nacional, en la reina provincial, puntos verdes en la reina nacional. ¿Qué quiere decir puntos verdes? Que las personas que estén disfrutando de este evento van a poder llevar algunos residuos y nosotros vamos a hacer también el cocaje allá. Después en la pintada también vamos a estar con un punto verde donde también los carroceros van a poder de nuevo llevar sus residuos, sólidos urbanos y poder allí también aumentar sus puntajes en relación a la carroza y estamos en la estudiantina con dos puntos verdes el sábado y el domingo que se realiza esta. En cuanto a los recicladores, ¿qué número aproximado trabajan con ustedes? A la gente que es recuperadora, mejor dicho. Nosotros estamos trabajando por basural. Cada vez que hay alguna infraestructura que avanza en materia de residuos sólidos urbanos, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros instalamos y abrimos el Centro Ambiental Jujuy, por ejemplo, que es la madre de todas las infraestructuras que tenemos a nivel provincial, cerramos un basural. Fuimos cerrando el basural del Pongo que es un hito en la provincia, que es donde había la mayor cantidad de personas recuperadoras que trabajaban en situaciones indignas, clasificando esos residuos. Esas personas fueron un total de 98, por ejemplo. Esas personas, la población con la que trabaja el Ministerio, con la accesibilidad al ámbito laboral, que es como la estructura que necesitamos. Toda persona necesita los derechos laborales garantizados. Y nosotros, el Ministerio, nuestra Ministra Marina Cigarán y el Gobernador Gerardo Morales, llevan adelante una política para la inclusión laboral de estas personas, ¿no? Con financiamientos de emprendimiento, con financiamientos para cooperativas. Y así vamos avanzando con cada uno de los basurales que se va a ir cerrando en Jujuy. San Pedro, nuestro próximo desafío es Libertador. Estamos trabajando con Abrapampa, con Humahuaca, con Perico, con el Carmen. Y así vamos avanzando con cada uno de los basurales. La propuesta de nuestro Gobernador es poder cerrar los basurales a cielo abierto, que no solamente son una contaminación ambiental, sino que sobre todo han llevado adelante instancias laborales de personas que son invisibilizadas, que hoy tienen una política pública que garantiza derechos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.